¡Ale, vení! ¡Ale, vení! ¿Por qué? Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Ya que noche sufro No me llega el sueño Dime cómo hago Con el sentimiento Me lo pagaría Por tener tus besos Y tal vez cambiar Algo de pensamiento Igual da un silencio Pero ya no aguanto Quisiera saber Solo dime hasta cuándo Quisiera estar nunca Por favor contesta Mi corazón Necesita respuestas Y si mi mente falla Mi corazón No quiero que te vayas No tienes la razón Solo pido perdón Ya ni duermo Ya ni duermo Al saber que a mi lado No estás Noches de llanto Preguntándole a la vida Si volverá Y sufro Y sufro Como no te imaginas Amor Tengo sentimientos Dime cómo aguantar Tanto dolor Y te vas Sin decirme Sin decirme nada Ay eh Perdóname Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Tanta Remix exclusivo Remix exclusivo Estás escuchando la música de Vale, Vinicius Intermix Tanta